... ... Han asumido sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. Exigimos que se garanticen los medios más adecuados para sensibilizar, igualitar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como un problema público que atenta contra nuestro sistema de valores y contra los derechos fundamentales de las mujeres. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos!